La patria y vida, que fue el emblema de las protestas contra el régimen cubano, se escuchó también en el exterior. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! En España, cubanos residentes en Madrid se unieron a las movilizaciones en medio de un ambiente festivo. ¡Viva Cuba Libre! Se escuchó en Barcelona. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! También hubo movilizaciones en nuestra región. Cubanos residentes en Argentina llegaron hasta la embajada de Cuba en ese país para decir patria y vida. ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! Alrededor de medio centenar de ciudadanos procedentes de Cuba también se unieron a las protestas frente a la embajada cubana en México. ¡Viva Cuba Libre! Asimismo, se solidarizaron con sus compatriotas, la comunidad cubana en Chile. Desde aquí, ya que no podemos estar allá, lo tenemos que hacer desde aquí. Todos los cubanos o parte de la comunidad cubana en Chile, acoyando a nuestro pueblo. ¡Oh, Fidel Castro! ¡Abo! ¡Cubanos en Colombia! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! Uruguay y Paraguay también se unieron a estas protestas contra el régimen cubano, las más fuertes, desde 1994. Pero la situación en la isla provocó también diversas reacciones en los gobiernos de la región, mientras el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó el trato contra los manifestantes. Fueron a pedir cuatro cosas. Fueron a pedir cuatro cosas, alimentos. Fueron a pedir electricidad. Fueron a pedir internet que no existe y libertad. Y recibieron balas de goma, golpes y prisión. Desde México, el mandatario Andrés Manuel López Obrador pidió que no haya intervencionismo. Y tienen que ser los cubanos los que decidan. Porque Cuba es un país libre, independiente y soberano. No debe de haber intervencionismo. Lo mismo hizo su homólogo boliviano, Luis Arce. Los problemas en Cuba deben ser resueltos por los cubanos, sin ninguna injerencia, mucho menos de quienes mantienen un criminal bloqueo desde hace 60 años. En tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó al gobierno cubano. Condenamos al régimen dictatorial cubano por llamar a civiles a reprimir y a la confrontación contra quienes ejercen sus derechos de protesta. La situación tampoco fue ajena para los artistas internacionales, como Ricardo Montaner, Ricky Martin, Julieta Venegas, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Romeo Santos y el grupo cubano Gente de Zona, pidieron ayuda humanitaria para los cubanos y protestaron también contra la dictadura.